Se ve bastante bello la neta, güey, con ganas de continuar aquí echamos una chelita. Nada más, lo único que yo sí digo es que está peligroso para cuando hay bandas del culo, ¿no mis santos? Aquí en cualquier mal paso, güey, estás sentado aquí en cualquier mal paso, te vas para abajo y para el mar, mi mai. Y al otro día amaneciendo en el periódico Metro, una portada que lleve del título como pez en el agua. ¡Qué bolas! Esa banda que tranza, bienvenidos a un videazo más aquí en el canal. Hoy no nos encontramos en el barrio, estamos aquí en el mero Carnaval de Veracruz 2022, mi gente. Esa bandita, nada más déjenme invitarlos a los próximos shows que estamos haciendo porque la gira nacional se está poniendo de pocas pulgas. Fuimos a La Baja, vinimos aquí a Veracruz, en todos lados nos la hemos pasado de poca madre, la bandita ha salido bien contenta. Y las siguientes fechas son San Luis Potosí que está apareciendo aquí, se va por de poca madre, ya hemos ido ahí y la gente nos ha tratado chingoncísimo. Los quiero ver la próxima semana llenando ese lugar y al otro día nos vamos a Aguascalientes, por primera vez con el show completo en Aguascalientes, mi mai. Ahí vamos a estar en estas bonitas tierras, quedan muy poquitos boletos para ese show, así que aplíquense y píquenle aquí al link que está en la descripción para que compren sus accesos. Ese de San Luis es el último show previo al especial de Comedia Bandita que vamos a grabar en Jalpita la Bella, en el mero barrio, cerrando la cuadra donde crecí mi mai. Ahí lo vamos a grabar, píquenle aquí al link, también hay poquitos boletos para la segunda función que abrimos a las 2 de la tarde. Se va a poner bien chingón, vamos a chelear bien sabroso y después nos vamos a ir a Guadalajara, Jalisco, mi mai. En el show más grande que vamos a presentar en esta gira nacional, en el Teatro del IMSS, ahí nos vamos a presentar, Guadalajara, Jalisco, compren sus boletos, quedan muy pocos de la fila hasta adelante. De los demás, para qué les miento, todavía hay varios, pero hasta adelante ya quedan bien poquitos. Y Morelia, vamos a presentarnos ahí en el Café del Olmo, un lugar que ya habíamos llenado hace un añito exactamente. Vamos a regresar ahí porque la bandita nos pidió mucho, ahí nos vemos Morelia. Y para cerrar, el mes de julio con broche de oro, nos vamos a ir a Culiacán, Sinaloa. Vamos a andar ahí con todos los culichis, presentando el show con certificado de humildad. Bandita, si quieren ver este evento, vayan, no hay pretexto, pásenla de poca madre, ahí nos vemos, disfrútenlo. Y los vamos a dejar con unas imágenes de cómo se han puesto los shows últimamente aquí, antes de continuar con este video en el Carnaval de Veracruz. Vamos a darle, mis santos. ¡Vamos a la tira nacional, el Senado, ha chingado a Malvo! ¡Vamos a la tira nacional, la tira nacional, ha chingado a la tira nacional, ha chingado a Malvo! Así lo pasamos, segurizaba, chingado. Así es, bandita, hoy nos encontramos aquí, son aproximadamente las 2 de la tarde, pero se ve un desmadre cabronsísimo, mi mai. Hay de todo, ambiente familiar Hay gente que a estas horas tan tempranas Ya está hasta el culo Y primeramente Dios, yo voy a ser uno de ellos Así que prepárense, véanme bien Aprovechenme, porque en dos horas Ya no voy a ser el mismo Voy a estar hasta la madre de borracho Y van a valorar estos momentos cuando todavía estaba bien Hablando de corrido con ustedes Bandita, acompáñenme a disfrutar de este carnaval de Veracruz 2022, chingao Acá andamos con mi copita, ¿cómo te llamas carnal? José Madrazo Ay güey, José Madrazo Mi compa José chingalazo, mira Y oye güey, yo veo que tú vienes bien preparado carnal Con la hielerona güey A ver, ¿cómo está el pedo que traes ahí carnal? El torito aquí de Tlacotalpan Bebida energética, bebida energética, refresco, whisky Ah güey Nada más ves esto del kirby, es bien preparado carnal Sí, sí papi ¿Cada año vienes aquí al carnaval? ¿No le fallas? No, no, no le fallo, siempre salgo aquí No, acá todavía, ¿no? Se ve la preparación Hay gente que viene a disfrutar la de lo lindo Hay gente que viene a pasar la viernes Nada más tú estás bailando y bailando Viva dándolo todo mi compa, como debe ser Allá también, toda la banda bailando güey Se ponen de poca madre mi madre Y esto que apenas vamos llegando güey Estamos armando una de 10, ¿no mis santos? 10, 15 y 50 la de Lourdes La de Lourdes, ah no, así sencillita esta la de 10 O la de 10 Para nadar acá, combinados con el carnaval mi madre Una buena diademita Como despertamos hoy un poco tarde De que ayer tuvimos show en Jalapa Nos fue muy verga, aquí hay que agradecerle Aprovechando este video para agradecerle a Orizaba y Jalapa Que se portaron de poca madre Nos llenaron los dos lugares donde nos paramos Para la otra seguro vamos a volver con ustedes güey Para la siguiente gira Porque estuve de poca madre, fueron un publicazo La gira continúa bandita para que estén ahí pendientes Y en el link de la descripción están todos los boletos Para que vayan a las siguientes fechas Y ahorita vamos a buscar que desayunar güey Porque estas horas todavía no hemos desayunado Nos paramos un poco tarde Vamos a buscar alimento Y estoy en esta duda, en este dilema güey Si desayuno chela O primero me meto algo de alimento al cuerpo Vamos a ver que se decide Aquí andamos con mi compita, ¿cómo te llamas carna? Me llamo Eduardo, me dicen Guarumo pa Ah güey, mi Guarumo ¿Qué te haces? ¿Cuándo andas cotorreando güey? ¿Desde cuándo empezaste a cotorrear ahorita? Es de ayer carnal ¿Es de ayer? Si, no he dormido pa ¿No mames, vas en mi hora? Ando en vivo ¿Con trucos o sin trucos? Sin trucos pa, yo soy sin trucos A mi no me gusta esta madre pa Haces bien, haces lo correcto ¿Qué chido de cada vez pasando? Mira, esta madre no sirve para nada pa Porque te pones bien loco Se te baja Y ya Mejor una chelita, disfrutas Ahí trae el vehículo a mi comadre Para que se lleve a mi compa bien borracha más al rato Ella maneja y yo Ah güey, la tuísima madre Vi que ahorita andaba sacando los pasos chidos Saca tus pasos con los que seduce Con los que seduce ¿Cuánto los van a ver güey? Pues ahí tú, tú rimas tus pasos los chingones con los que Ah, pero con ella Ah, va, a ver Eh, los dos, ¿qué hay los dos? A ver, baja que te baile, que te seduzca, que te seduzca va A ver, baila, a ver Conquístala, conquístala, va, va, conquístala Ah, que va güey Uuuu Trae todo el sabor, trae todo el sabor, si te aprendió, que madre no Sí, sí, sí Ah, trae todo el sabor mi compa Hasta un hijo, ya lo... Y la hago otro, si la hago otro Ah, si la hago otro, yo Igual hace dos años A huevo, carnalese, cándeme chido Pásenla, síguela pasando bien, vergas mía, Eduardo Cámara, bien, manita, cuídense Diviértense Igual, igual Aquí vamos a pedir una hamburguesita, bandita Eh, creo que es lo único que venden aquí, güey No sé, qué pedos, los güeyes de los hot dogs llegaron a hablar aquí Que era lo único que se podía, que se podía vender, porque no hay otra cosa, no hay más variedad Pero aquí le vamos a entrar, bandita, echar un alimento y después ahora sí A ponernos hasta el cutis, como Dios manda Bandita, después de comer, vamos a continuar con el recorrido Y aquí acabamos de ver que para estar aquí en las gradas, para poderte sentar Te cobran de a cien pechereques, cien por persona, me imagino, ¿no? Cien paritos por persona para estar aquí en las gradas Y es cuando pase todo el cotorreo aquí en medio, es para ver de primera fila Todo el desmadre que se hace aquí en este carnaval Eh, dice que pasan carrillos, güey, que hay desfile bien mamalón Va a pasar un poco más tarde, a ver si todavía lo alcanzamos Y conocemos cómo se pone aquí el cotorreo del carnaval de Veracruz, bandita Mientras vamos a seguir caminando, a seguir sudando Y a seguir cada vez más cerca de un golpe de calor aquí en la 3B de Cerro y Camisa 2 Vamos para allá Aquí vemos cómo está con todos los ritmos veracruzanos Es lo que más prende aquí en el carnaval, va nada más Es donde más gente hay bailando De todos los DJs que están aquí sobre esta avenida Aquí está full, disfrutando del ritmo local, mis santos Bandita, ahorita estamos aquí a la altura del acuario de Veracruz La que es como la referencia máxima de donde nos dijeron que se ponía más chido el carnaval Dijeron que quieren desmadre, quieren pisto Quieren que haya buen cotorreo aquí por el acuario Para que cuando vengan aquí al carnaval de Veracruz Ya sepan dónde está el mero desmadre, mi gente Aún así, mis santos, creo que es hora de una chela Ya lo esperamos por mucho tiempo Vamos a sacarle por algo de pistito, mi mae Aquí estamos llegando con otro DJ Va todo el equipo que traen de música aquí Porque se arma un desmadre a lo grande, mi mae Aquí un poco de salsita, wey Mientras estamos disfrutando de una chela Y la neta, a esta altura de las gradas hay buena vista Porque ves todo el cotorreo aquí enfrente Y acá atrás está la playita, mi mae Que también se ve de poca madre, wey Está muy chido aquí, wey Se ve bastante bello, la neta, wey Con ganas de continuar aquí echando una chelita Nada más, lo único que yo sí digo es que Está peligroso para cuando hay bandas del culo, ¿no, mis santos? Aquí cualquier mal paso, wey Estás sentado aquí, cualquier mal paso te vas para abajo Y palmar, mi mae Y al otro día amaneciendo en el periódico Metro Una portada que lleve del título Como pez en el agua Nosotros vamos a continuar, bandita Mientras disfrutamos de cómo la banda aquí Saca sus mejores pasos de salsa Música Nos detuvimos a echar una caguamita aquí, mi mae Encontramos la sombra, wey A todísima madre abajo de este árbol Aquí está la playita, mis santos Acá en nuestras espaldas está el mar Qué mejor vista queríamos Para andar aquí en Veracruz echando chévere ¡Saludita, banda! Música Estamos aquí con mi compas de Los Raspados Se compró un poquito de hielo, mi mae Porque la cheve se calienta en Madrid, esa wey Mira, un trocito de hielo Para que se temble y esté a la temperatura que nos gusta, mi mae Ese jefe, ¿qué tal está ahorita el cotorrea aquí en el carnaval? Está bueno ¿Desde cuándo empieza la vendimia y la chamba aquí, jefe? Desde las ocho de la mañana ¿Y ya hay gente a esa hora, a las ocho de la mañana? Sí, sí hay ¿Ya todos vienen bien crudos, ya vienen pelotes, ya vienen amanecidos, jefe? Sí, a todos ¿Y qué tal? ¿Usted vende raspados todo el año, nada más en esta temporada? Nada más en esta temporada ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿La banda sí compra bastante o más o menos ahí va? Aguevo chingón, bandita Si no, nosotros vamos a seguir acá pisteando Porque ya estamos a nada de que pase el carnaval aquí por el boulevard Y hoy hay que estar preparados apartando el mejor lugar Y abasteciéndonos de cerveza para aguantar toda la noche, bandita Seguiremos informando cómo se pone aquí el carnaval de Veracruz 2022 Banditas, andamos aquí ya en el muelle Ricardo Acosta La neta está bien chingón, güey, eh Nosotros sabemos que en México está de las mejores playas del planeta, bandita Y no sé si ustedes como yo también habían escuchado Que en Veracruz, la neta, no estaba tan chido como las demás playas Pero, güey, aquí me llegaron a parar de culo, güey, me llegaron a callar el hocico Todo está muy bonito, güey, desde allá atrás que veníamos caminando, güey Acá que estamos en la orilla del muelle La neta se ve muy chingón, güey, muy pasado de verga, güey Tenés esa vibra de que todos andan felices, güey, qué chido La neta está muy verga Veracruz, está verga su playa, güey Está chingona la gente Realmente la temperatura a esta hora que ya están siendo como las 5 de la tarde aproximadamente Ya está chingona, ya no está tan sofocante el calor Y la cheve está en su mero punto, bandita Estamos a unos minutos de que arranque el carnaval La fase chida en la noche aquí en el boulevard Y pues vamos a esperar a que se ponga el desmadre al 100 Aquí en este día domingo que dice la gente que es cuando se pone más perrón El sábado y el domingo se pone chingoncísimo aquí Aprovechando que vinimos a Veracruz a dar evento Ya nos quedamos aquí un ratito en el puerto hasta que nos pongamos hasta atrás, mi mai Mi mai, ¿cómo andamos aquí? Estamos con mi compita, ¿cómo te llamas? Enrique, Enrique Hernández El buen Enrique ¿Desde qué horas estás aquí en el carnaval, padrino? Carnal, yo vendo grados aquí desde hace ya más de 10 años Y hoy llevo todo el día desde las 8 de la mañana aquí, carnal No, la quedas vendiendo, güey Neta, desde las 8 de la mañana ¿A qué hora empezó el carnaval? Bueno, más bien, ¿qué día? ¿El jueves, viernes? El sábado empezó Ayer, ayer empezó, güey Aquí ya pasó tardísimo, carnal Y aquí llegas, güey, y tú vendes el espacio para que desciende la banda Yo tengo lo que hice en las sillitas Mira, hay pisantes para que grabes ahí, para que va la banda Para que va la banda, ¿qué lugares hay, güey? También vendemos chelitas Y tienes lo chido porque estás en la sombrita acá, está el puro pedo Ya lo sabes A huevo, carnal, que a toda madre, güey ¿Qué tal, bar, jala aquí? ¿Está chido? ¿Está relax? Ahorita he estado muy relax Este año sí he estado muy relax ¿A qué crees que se debe, mi mai? Yo siento que por la mala desorganización, carnal ¿Se organizó de rápido? Sí, güey, mira, ayer por aquí pasó como a la una de la mañana, carnal, imagínate Ah, no, no, si la banda se desespera, se desespera la banda, güey Y pues la banda te compra y pues luego se ponen con que quieren su billetito de regreso Sí, güey, porque no es culpa de ustedes, es que se tarda la organización Estuvo más organizado, yo creo Ahí está, les falló este año, güey, pero de todas formas aquí estás tú con toda la club, güey Aquí estamos, todos los años, aquí estamos, güey Qué chido, carnal ¿Le puede decir a la banda a qué altura estás más o menos para no traergan aquí contigo? Estamos en Uribe y Boulevard, lo que es, a dónde estaba antes el acuario viejo, así se le llama aquí El acuario viejo, aquí estaba el acuario antes A huevo, carnal, que a toda madre ¿Y si ya aprovechas para cotorrear o no todo? Sí, también, sí, también metieron mi chelita, ya, papi, como debe de ser Ya si estás aquí, ya la aprovechas, ¿no, carnal? Pues sí, ya estamos partiendo la madre, pues nos vamos a cotorrear un ratito, ¿no? A huevo, mi carnal, qué chido, güey, muchas gracias por acá ofrecernos tus servicios, banditas Ya saben que aquí, si ven espacio de las gradas, aprovechen y páguen aquí a toda la bandita Para que estén en primera fila disfrutando acá del carnaval de Veracruz Un saludo que quieras mandar, mi May Muchas gracias por empezar y un saludo a toda la flota de Veracruz Los queremos mucho, los esperamos por acá, todo está bien tranquilo, ahí cuando gusten Aquí estamos, ¿eh? A huevo, a huevo, banda Conforme vamos avanzando, bandita, ya vemos cómo se empiezan a llenar poco a poco las gradas Cada vez está llegando más gente A mí ya se me calentó el hocico, la neta, ¿para qué los engaño? Para la banda que nos ve en la Unión Americana, se me hot the mouth Ya andamos aquí con el hocico bien caliente a seguir caminando Y la próxima misión es encontrar un baño Un baño, ya no importa si es decente, ya no importa si está cagado Es la siguiente misión y después de una buena orinada Vamos a seguir cotorreando aquí en este carnaval Que cada vez se pone más chingón, bandita Vámonos ¿Qué vendes, carnalito? ¿Qué vendes? Pene, ¿tú crees? ¿Te acomo el pene? De 100 petitos Ah, es pene caro, güey De 10 pesos por centímetro cúbico Al cuadrado ¿Y de qué? ¿Para qué sirve el pene que traes aquí? Es un vaso, pero pachada es más A ver, chau, una rosita como el de Zague, un rosita ¿De qué color que es tu pene, mis santos? Azul Mira Un azul, un azul de pavón pitufo, Mike, un azul Y otro rojito, otro rojo Y ve, si lo puedes grabar de cerca, trae su textura, eh Trae textura venosa, un pene bastante real Que si te gusta introducirte cosas por la cola Te sirve como consolador y también te sirve para Echate tu bebida, mi mae Pero a mí este me gusta tomarla así, mi mae ¡Viene otros pene! Aquí andamos con mi compita ¿Qué es lo que vendes aquí, carnal? Pestañas, barbas, bigotes Uhhh, a huevo Mi compa ya trae el pestañón, mi compa, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo le coquetea! ¡Cómo le coquetea, mi compa! A huevo, a tuísima madre Y este, siempre es lo mismo que vendes aquí en el carnaval, ¿o qué? Sí, en el carnavales son lo que es lo que vendo ¿Qué se te vende más? ¿La pestaña, el bigotazo, acá? Las dos cosas La pestaña y la barba y el bigotazo ¿Cómo tienes esta barbita acá, tupidona? ¿Cómo la tienes? 15 pesos Échame unas besas Vente, mis santos Vente, ahorita te la pago, carnal No, no te llamo No, no te llamo No, no te llamo Estoy de lado copicado, pendejo No, no te llamo la barbita aquí, mi hermano Me da un copetazo, el Pablo Luchón, güey Échame otras tres besas Para que se complete toda la mollera Tres, quince Unas quince Ah, no, es que a toda la madre Estamos aquí en el carnaval de Veracruz, mi gente Chingoncísimo, güey Toda la banda que se para aquí Viene con una actitud positiva, güey Con actitud de echar desmadre, güey Es de los mejores domingos que hemos pasado, mi madre La neta Comparado con nuestros domingos que son Estar deprimidos en la casa O estar jugando fútbol llanero A la cita de la mañana O estar vendiendo en el tianguis Creo que sí es de los mejores domingos, sin duda alguna, güey La pasamos de poca madre Aquí en Veracruz Toda la gente se porta de poca madre, güey Llegan a contrarrear contigo A pistear, aunque ni te topen, güey Llegan acá a contrarrear, a pasarla bien Y eso siempre se agradece, mi mai Nosotros ya nos vamos a retirar Porque gracias a Dios Cumplimos el cometido de andar arrastrando las palabras Cumplimos el cometido de andar poniéndonos hasta el culo Un día más en Veracruz Y nosotros lo dejamos con un poquito El color en este bello carnaval Vámonos, mis santos A seguir poniéndonos hasta el putis Mandita, muchas gracias Gracias por ver este video Si quieren que le demos like a su comentario Solo comenten el hashtag de esta noche ¿Qué le ponemos, mis santos? Carnaval Veracruz Carnaval Veracruz Hashtag Carnaval Veracruz Para que le demos corazón Y sepamos que ustedes llegaron hasta el final de este video Y nosotros vamos a seguir cotorreando Y si nos vieron aquí en el carnaval Ahí nos comentan ¿De qué pedo? Yo te vi ahí viendo atrás de las gradas acá Coméntanos lo que sea, bandita Nos agradece bastante que nos hayan visto hasta el final Yo ya lo quiero seguir tomando, mis santos Ya, quítame esta cámara de aquí Que ya me quiero degenerar el día de hoy Y bandita, no olviden de suscribirse Suscribirse al canal Y de tocarme la campana Porque si no me toca la campana No les avisa cuando hay nuevo video Y si quieren seguir un maratón Aquí les dejamos un par de videos ¡Suscríbete al canal! No hombre, mira ahorita ese morro se va a hacer una fiesta No hombre Una fiestezota con todo lo que trae en la mano A mi madre Rabo le va a hacer falta a ese carnal ¿Qué tal? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no